bienvenidos a nuestro canal en nuestro nuevo vídeo mi nombre es Andy Rodríguez consultor regulado de migración a Canadá en esta ocasión quiero presentarles a ustedes lo que sería una serie de nuevas oportunidades que se han presentado al día de hoy con empleadores canadienses en esta ocasión vamos a hablar de cinco ocupaciones que han sido anunciadas a través de nuestras redes para que ustedes puedan ver las oportunidades y puedan considerar como una opción para poder aplicar y quizás llegar a Canadá y lo vamos nuevamente aquí como podemos ver a nuestro blog aquí tenemos una posición de cocinero para la ciudad de Saskatoon en la provincia de Saskatchewan y básicamente la adquisición de la posición nos dice lo siguiente se busca una persona para que pueda preparar y cocinar alimentos completos individuales también poder preparar platos especiales para personas con alergias también poder asegurar la cocción de alimentos para que sean seguros ser capaces de supervisar a los asistentes de cocina también ver las operaciones de la cocina realizar todas las operaciones de apertura y de cierre de cocina además también mantener limpio sanitizar los equipos y las superficies durante y al final de su turno también esta persona se espera que prepare básicamente lo que es los materiales y lo que es lo lo insumo que se utilizarían para la preparación de los alimentos en el día mantener un récord de el inventario de los alimentos y los materiales de trabajo y también verificar la limpieza y evitar la contaminación cruzada durante las operaciones de la cocina también debe también determinar las porciones estimar los requerimientos y entrenar al estado de la cocina entonces lo que se pide para la persona que pueda aplicar a esta posición es que tenga una educación secundaria y que tenga experiencia de por lo menos tres años en cocina en restaurantes sea capaz de comunicarse en inglés también tienen que poder trabajar bajo presión claro está y poder mantenerse parado las horas típico de la industria de utilizar restaurante poder levantar ocasionalmente ciertos pesos y básicamente ser organizado y poder cumplir la fecha las metas de tiempo que se han ofrecido en este caso el salario es de 15 dólares la hora hay dos aperturas dos vacantes recuerden que los años de experiencia son tres años mínimos de experiencia y que tenga ese entrenamiento y la compañía tiene un lmae en proceso recuerde que solamente debe aplicarse y reúne las condiciones que hemos descrito en esta vacante otra vacante importantes aparece para la persona que tienen experiencia y entrenamiento como mecánicos de refrigeración también en la ciudad de saskatún la posición básicamente va a requerir que usted pueda instalar en lo que el diferente sistema de aire acondicionado split trabajo en lo que es asociado con los sistemas de aire acondicionado y también lo que es el mecanismo de prueba inspección de instalación de sistemas resolver problemas que haya con esos sistemas de aire acondicionado y refrigeración y poder ejecutar esas funciones de mantenimiento de inspección de ensamblaje y también de reportar los controles en los controles de inventario controles que tengan que ver con las responsabilidades que debe hacer el mecánico de refrigeración debe tener por lo menos un entrenamiento de tres años en refrigeración y un certificado experiencia resolviendo problemas resolviendo fallos de sistema y los controles también ser capaz de querer incrementar su entrenamiento en las áreas necesitadas las experiencias de tres años haciendo ese tipo de trabajo es importante y una certificación ya sea de su país y otra que consiga cuando llegue a canadá es algo realmente que va a ser obligatorio los beneficios incluyen beneficios de seguros seguro dental seguro de salud extensión de beneficios médicos y también eso va a poder obtenerlo después de los tres meses probatorio que se obtiene así que importante ver eso los beneficios que hay 35 dólares la hora es el pago 2 a 2 vacantes realmente tres años de experiencia y lma está en proceso también para ese empleado el otro trabajo que tenemos también de cocinero pero ya aquí en otra en otro lugar de la provincia saskasha y básicamente estamos hablando de la misma requerimiento la responsabilidad es la misma técnicamente hablando de cocina y aquí en esa parte tiene que hablar un buen inglés en seguir las direcciones tener tres años de experiencia como cocinero o su chef y tener un tipo de entrenamiento en cocina es importante el resumen recuerden que el resumen que te va a enviar tiene que ser en inglés no es un servir en formato de curriculum vitae sino que debe ser en un formato de resumen canadiense muy importante este empleo es 15 dólares la hora el pago tres aperturas o vacantes tres años de experiencia y nuevamente también se requiere una educación especializada tengo entrenamiento certificado como cocinero muy importante otra posición como cocinero también la misma provincia saskasha los mismos requerimientos en tener entrenamiento es importante tener la experiencia es importante sea apasionado y que realmente estamos buscando una persona por lo menos de tres años mínimo de experiencia en cocina internacional en parrilla manejo de alimentos especiales comida italiana si se ha especializado en comida italiana en esta posición pues es realmente algo muy atractivo para el empleador el pago de 14 horas 14 dólares perdón la hora y hay una sola vacante y tres años de experiencia básicamente ustedes ven que la tendencia para los cocineros que tengan tres años de experiencia y con entrenamiento especializado si no tiene esos dos requerimientos por favor restrínjase y no 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 aplique porque el empleador no lo va a considerar y finalmente tenemos una posición como gerente de alimentos y bebidas y eso es de tener una experiencia como gerente de alimentos y bebidas ya sea a nivel de restaurante o a nivel de hoteles es importante que usted vea esta posición porque básicamente lo que tiene que hacer es lo que es las responsabilidades de gerencia que es organizar planificar dirigir controlar y evaluar la operación del restaurante determinar los tipos de servicios que se ofrecen los procedimientos controlación de personal entrenamiento personal establecer las horarios de trabajo y básicamente encontrar los inventarios control de costos los de precios resolver la queja de los clientes y manejarle la seguridad para los clientes para todo el personal también negociar arreglos con clientes para servicios de catering y banquetes responsables también de la experiencia del cliente como todo gerente del alimento de bebida organizar y darle apoyo a los camareros a los bartenders a los anfitriones y a las personas que asisten en el equipo de servicio y reportar claro está con el gerente general el gerente de la cocina y el chef que el jefe de chef o entonces todo lo que es el manejo de las operaciones entonces es importante saber esto y los requerimientos van a pedir una persona que tenga una educación y una experiencia en el área de alimentos y bebidas como gerente de servicio en este caso y varios años de experiencia que incluyan a la experiencia de supervisión y tiene que ser capaz de trabajar claro está los fines de semana específicamente 18 la hora dos ocupaciones están abiertas a el pide aquí seis años de experiencia como gerente de alimentos y bebidas por lo menos y que tenga por lo menos una licenciatura en el área de hotelería y turismo o a nivel de educación culinaria es importante que vean esta esta estas oportunidades por favor veanlo con detalle recuerden que si quieren aplicar y más información hagan su comentario compartan estas estas oportunidades con sus amistades y familiares suscríbanse al canal y le den a la campanita para recibir las notificaciones así que espero que les haya gustado estas opciones manos a la obra y cualquier información pues estén atentos a los próximos vídeos pásenla bien bye bye